¿Pero aumentó el GNC hoy? La verdad, no sé. Recién vengo a cargar. Bueno, ahí hay un aumento de entre el 10 y el 15%. ¿Qué le parece? Una locura. Una locura. Este gobierno nos lleva a la ruina. ¿Usted trabaja con el auto? No, yo no trabajo con el auto. Era taxi y lo saqué en abril porque la verdad que la pandemia me liquidó. Sí, hoy a las 6 de la mañana ya hubo aumento del 10%. ¿El 10%? Sí. ¿Se esperaba un 15%? ¿Saben por qué este porcentaje? La verdad no tengo idea. ¿Hoy cuesta cuánto? 65,78. ¿La gente se queja? Por ahora no. O no se dieron cuenta todavía, pero igual ya sabían del aumento. Venían preguntando. ¿Hacía cuánto que no aumentaba? Y hacía casi dos meses. ¿Sabés que aumentó hoy el GNC? No, ni idea. Hacía un arranco a trabajar. Estudian de la mala noticia, ¿no? Sí. Un 10% más o menos. ¿Qué te parece? Sí, está todo caro. Todo se subió. Está bien. Sí, todo sube. ¿Vos trabajás con el auto? Sí, sí, lo uso de palabra. ¿Te complica esto? Sí, sí. Sí, pero bueno, no queda otra. No, ni idea. No me voy, no sé. ¿No sabías? No, ni idea. Bueno, ¿cómo te cae la noticia? Está todo, todo aumenta, todo aumenta. Todo aumenta. ¿Te complica? ¿Lo usás para trabajar? Lo usás para movilizarte. Para movilizarme nomás, ir al laburo y venir.